Yeah, yeah, él es la psicopatada loca Haciéndolo como ella sabe Dímelo, Miguelito Hey, hey, dímelo como es Locario Flow radio Y hue puta, yo me siento bien Hue puta, todo no sale bien Hue puta, yo me siento bien Hue puta, yo me siento al cielo Y donde estoy Estos cabrones no le llegan donde voy Y sus canciones no le llegan a mi flow En el estudio controlando con mi voz Y quieren nuestras dosis Y donde estoy Estos cabrones no le llegan donde voy Y sus canciones no le llegan con mi flow En el estudio controlando con mi voz Y quieren nuestras dosis Tan de fanático, súper rápido en lático Yo le doy con el plástico, lo mío siempre táctico Tan asustado yo le llego con el Benzi Lo mío siempre es Tenzi, suena emergencia Yo sueno cabrón Yo vengo saliendo de ese callejón La vida bacana yo la canté Y ahora me siento que lo logré Yo sueno cabrón Yo vengo saliendo de ese callejón La vida bacana yo la canté Y ahora me siento que lo logré Y hueviputa yo me siento bien Y hueviputa todo no sale bien Y hueviputa yo me siento bien Y hueviputa yo me siento al cien Y el locario, lo que pedían en tu barrio Pensaba que no cantaba y lo hago a diario Y hueviputa lo que ustedes tienen Mala genería Si algún día yo confío en ustedes Fue mala mía Yo pienso, intento y me siento bendecido Lo veo en redes y en su cara yo me río Estoy activo con lo mío desde el día cero Estoy enfocado y me la paso haciendo es dinero El loco en la casa Dímelo en los carros Barbecho, mi caldado, mi caldado En la cañita en ti Maníete el barbero en la casa Miguel, Miguel, Miguelito Dímelo Damián, Dario, el Santi Yo sé aún El Benji Como trama Miquel, 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 Miquelito Ya sabe El loco en la casa Locario